Hey gente, bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal, espero que la estés pasando sumamente genial Hoy vamos a ver una noticia muy positiva, pero antes hay un sorteo activo en el canal Deja tu ID, tu plataforma, esto se acaba el miércoles, jueves o viernes Ganadores en la página pinceladasraficas.com, ojito con eso Un robot nuevo ahí de premio y hay unas armas por allí Así que bueno, participa, espero que puedas ganar Recuerda que si ganas tienes que esperar incluso hasta un mes para que te llegue Porque todo eso está con retraso y ya no es culpa mía Hoy ha salido esta noticia y me ha parecido sumamente positiva Yo sé que muchísima gente tiene clanes, sé que los clanes se están beneficiando de esto Porque aparecen allí recursos que pueden obtener en el día a día Y oficialmente el juego ha publicado en su canal de YouTube que entremos a la tienda oficial Para poder hacer este evento Fíjate, dice Obtentorium que es la moneda de los clanes todos los días Evento especial de la webshop Es un evento que yo supongo que es para que la comunidad conozca más la tienda Cómo funciona, etc, etc Así le haces clic a este enlace que lo voy a dejar en el comentario fijado Tal cual esto lo voy a pegar y te va a mandar a la tienda oficial Te voy a dar un tip Trata de loggearte con tu cuenta de Google La que usas con tu cuenta de juego Sí, dato allí para que no te confundas, etc De todas formas cuando entres a la tienda Vas a poder obtener aquí totalmente gratis lo que te estoy diciendo 100 de Torium No sé cuántos días van a ser Supuestamente quizás sean 7 días Así que hay que entrar todos los días para ver cuándo está disponible la oferta Y Pukutu, obtener esto Más o menos las ofertas en el juego Se actualizan en la madrugada de nuestro servidor latino Aquí en América Como a las 4 o 5 de la mañana Esto se actualiza, si no me equivoco Y le vas a obtener aquí y aceptar Aquí lo que te va a pedir Obviamente es cuál es el ID de tu cuenta del juego Donde quieres que esto llegue Le haces clic acá Escoges tu plataforma Obviamente Yo soy Android Le coloco aquí mi ID Y luego le digo Estoy de acuerdo con la transferencia de información No sé qué Que esto es pues los servicios del juego Sí, ya sabemos que todas las aplicaciones te piden que aceptes estos servicios Y bueno, la hacemos aquí Le coloco mi ID Esta es mi cuenta principal Luego le dices continuar Y ya estás recibiendo tu premio totalmente gratis Esto, si todo tu clan lo hace Se va a beneficiar muchísimo Así que no esperes tanto Pásale este video a tu clan O diles Mira, está el enlace Pincelado lo compartió Para que ustedes bañan y obtengan esto totalmente gratis Le das aquí cerrar Y listo Vas a poder beneficiarte de este evento Me parece genial estos eventos De verdad que sí Y que voy a aprovechar para darle gracias A todas las personas que están usando mi código en esa tienda Sí, si tú colocas mi código Que es pinceladas, YT Todo pegado Me llega un porcentaje de lo que gastes en la tienda Sí, creo que es el 5% Y mira, estaba revisando esto Antes aparecieron aquí los nombres O el email de la persona Ahora aparece como una transacción Pero bueno, la cuestión es que he recibido 24 donaciones Y estoy muy feliz por el apoyo de toda la comunidad Todas las personas que han hecho esto No me había dado cuenta Y por eso no lo había dicho Pero ya que me puse a revisar Aquí me dice 24 pagos He recibido esto De verdad que muchas gracias a todas las personas Esto súper bien De verdad que agradecido con todos por el apoyo Me voy a lanzar un gameplay allí jugando Para no hacer el video tan corto Y espero que puedas ir ya mismo A decirle a todos tus amigos A todos los de tu clan Que aprovechen esto Porque cuando Sony hace esto Pues hay que aprovecharlo Sí o no Igual estaba viendo que por allá hay un Siren Que estaban regalando Y unas armas Voy a hacer un video con esa combinación A ver si todavía funciona Porque llevo bastante tiempo Sin utilizarlo así Tal cual piloto Siren Sí, porque es un piloto Que como que te ha sigilado al caer Algo así estaba viendo Y bueno Vamos a lanzarnos el gameplay Para ver que me sale Espero que puedan obtener Todo el Torium Ustedes Y hoy voy a utilizar Yo también tengo meta Ojo Ayer hice un video hablando de la meta Y no sé qué Hay gente que piensa Que yo no tengo esas cosas Yo las tengo Por partida doble Sí, tengo mi cuenta Que es esta Y también tengo una cuenta apuestada A lo que yo digo Y lo que me preocupa a mí Realmente Bastante Me preocupa Es el tema De Qué va a suceder Con los que abandonan Las partidas Porque Qué sucede Gente Lo que pasa Es que tanta gente Abandona Pero no es culpa De las personas O sea Yo no puedo culpar Alguien Puedo abandonar Si te sale una bestia Así O sea Que te mata Te hace una instant kill Prácticamente Sí Yo no puedo hacer nada Uff Este man vino para acá A la venganza Entonces Es como medio tristongo ¿Verdad? Es como medio tristongo Que Muchas personas No se den cuenta De lo que pasa En su misma Comunidad A mí me encanta Que haya meta Uff Me parece Genial Es más A mí Eso Me entretiene Yo soy experto Matando metalovers Soy experto Pero ya no Ya no es Tener meta Ya es Un tema De que hay hackers Y En cantidades Infinitas Infinita La cantidad De hackers Y tamposos Que hay en este juego Infinita Entonces Sacan cosas Que no tienen sentido Para mí Eso de Las bonificaciones Inter Que solamente Seban para Vainas T4 Para mí Eso no tiene sentido Yo te voy a ser sincero Te voy a ser Bastante sincero Tendría sentido Si se aplica A todo el mundo A todos los robots Pero solamente Un puñado T4 Imagínate La meta Ya es fuerte Mira la meta Esta es la meta Loco Ya es fuerte Ahora imagínate Con vainas Su madre Con vainas Más fuertes La inter No sé Que bonificaciones No sé Que pendejadas O sea Es una vaina Que no tiene sentido Yo también Soy manco Si Con la meta Puedo ser manco Y matar Todo el mundo Y uff Si Uff Mira lo bueno Que soy No mames Que he hecho Aquí de estrategia Simplemente Dale al botón Mata a todo el mundo Y ya Me encanta Yo estudio Todos los días Chen low Me encanta Me Me entretiene Todo eso Pero La gente Abandona Y abandona Partidas Fíjate Ya está Esta partida Que puede durar Yo no he ido Por balizas Como para yo decir O ver Si estoy Estoy en modo Tú sabes En modo balicero O lo que sea No Yo estoy utilizando La meta Para que ustedes La vean en acción Y digan Joder Mira De verdad Que está preocupante Esto Porque la gente Abandona No es porque No quiera jugar Juego La gente Está aquí Porque quiere Jugar el juego La gente Abandona Las partidas Porque No es Entretenido Esto Esto es una estupidez Para mi Tanta 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 Aventaja Es una total Bogería Mira que hay Dos pay to win Por lo que veo Por los Por los Por los Titanes No No De ponerme aquí Va a decir No puedo evitar Que el man Como me mate Como si puedo evitar Que me mate Simplemente como para Intentar Ganar A mi no me importa Ganar Todas las partidas Si alguien me gana Jugando bonito Es más Me siento bien Yo digo Ah loco Esta partida Estuvo muy buena Ahora si yo gano así O alguien me gana así Con un Chen Low O que hayan dos Con Chen Low Y mi equipo No tenga la más mínima Oportunidad De hacer nada Joder Yo digo Uff Que aburrimiento O sea Que triste La partida Que todo O sea No tiene sentido Si o no Mira esto duró Que cinco minutos A ver Tres minutos Cuatro minutos Duró no Porque estoy grabando Y veo que llevo Cuatro minutos Entonces ¿Dónde está la diversión No mames loco No me hice un carajo Yo La gente Abandonó Lo más probable Es que estos Que están Con cuatrocientos mil De daño Abandonaron Y ¿Quién se divertió En esto? Yo no me divertí Porque es que no hay estrategia Loco Entonces Por eso es que ya está hablando De eso Y lo repito Yo tengo full meta También Mira me meto aquí Tengo full meta Puedo cambiar esto Más meta todavía A ver Tengo el titán nuevo Tengo el E-Fill Este Para jugos Y lo tengo al máximo Con piloto ya Ya lo subí El titán nuevo No El titán nuevo No lo tengo al máximo Con piloto Pero este sí Hago videos Obvio Yo he hecho videos Con Shetrend Simplemente para mostrar Cómo funciona O pensar Cómo hacerle frente Que también hago Esos videos Ahora que yo necesite Ponerme Shokshen Ponerme Un Chenlo Ponerme Un Raptor Ponerme Tanta paja Para jugar Y divertirme Son cosas distintas Es más Yo no subo Mira Yo no subo Todas las cosas Yo subí esto Para hacer Un marcador Y ganar recursos Esta es mi cuenta Pero todas esas armas nuevas Que regalaron Porque las regalan Todas estas No las he subido Ahí están Ahí las tengo Mira Mira la cantidad de armas Que tengo Que no he subido Las dejo así Porque no puedo andar Yo subiendo todo Y mira todo lo que me He ganado De esas bichas Obviamente que si subo Las armas que me gustan Escopetas De corta distancia Si las uso Esto lo hice Para hacer un video Y para hacer un marcador Entonces Es triste Yo lo veo triste Que muchísima gente Se vaya a las partidas Motivado A bobadas Como Entonces Sacan un sistema nuevo Que se llama Intel Y me parece Que no está bien Que se aplique Solo a los T4 Debe aplicarse A todos los robots Y a todos los titanes Muchísima gente Usa Novenz Muchísima gente Usa otros titanes Tier 2 Y bueno Que va a pasar entonces No mames Ya los titanes nuevos Tienen ventaja Para que darle Más ventaja